... Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias Adrián, muchas gracias Alejandro. No, por favor. Son de Moes, Génesis, Argentina, y hoy nos visitan en nuestra casa de vino, La Verbena, así que estamos orgullosos de tenernos aquí. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, desde Moes, Argentina, sabemos muy bien que el apoyo que siempre tenemos de parte de ustedes acá en Río Tercero, y bueno, desarrollando una actividad que denominamos VEP, que es una degustación con venta especial, degustación de productos importados del portfolio de Moes, Génesis, Argentina, que Alejandro, que está a cargo de la comunicación enológica de Bodega Yandón o Moes, Génesis, Argentina, la va a desarrollar. Bueno, buenas noches, la verdad que estamos muy contentos de estar acá en Río Tercero, y bien como decía Adrián, hoy vamos a tener una noche rodeada de las mejores burbujas del mundo, y eso no es poco, teniendo en cuenta que lo que vamos a degustar es casi el 90% de lo que es la participación de marcas de champagne a nivel mundial. La idea de la actividad que vamos a desarrollar hoy es una cata comparativa, si bien la champagne es una zona vitivinícola muy chica, es el 1% de los vinos mundiales, 120 kilómetros cuadrados, pero bien diferenciada en estilos, y hoy lo que vamos a hacer es esta diferenciación de estilos, ver las casas champañeras, qué características tienen. Por eso la idea de hoy es cerrar los ojos y viajar a la champagne y tener una noche rodeada de burbujas. La idea de esto es hacer un puntapié en lo que es zona de Río Tercero de Influencia, con actividades escenológicas para que todo el público de la verbena conozca no solo el porfolio de nuestros productos nacionales o importados, sino también que desarrollar toda la gama de productos que tenemos y no solamente lo que es Chandon Extra Brut, Barón B Extra Brut o Merchier Extra Brut. En este caso, como decía Alejandro, vamos a estar presentando productos de nivel internacional como Don Perignon, Cruc y demás marcas, y bueno, a través de Gabriel y Miriam, siempre con el apoyo y fundamentalmente viendo el desarrollo que tiene la ciudad de Río Tercero y también las ciudades satélites de Río Tercero. Quería contar algo con lo que estaba hablando Adrián, es que este tipo de actividades se hacen solamente a nivel país, para tener una idea, solamente 20. Por eso tenemos en cuenta que acá Río Tercero es una plaza principal para nosotros, para este tipo de actividades. Bienvenido a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Gabriel, muchas gracias.